Bueno, el aeropuerto del Pacífico va bastante adelantado, ya como lo mencionaba en el programa tenemos ya la etapa de diseño ahorita que se está trabajando, ya los estudios de factibilidad están totalmente terminados, los estudios medioambientales están totalmente concluidos, ya los tiene el Ministro de Medio Ambiente y ahora lo que estamos haciendo es la parte plenamente bastante técnica de diseño, ¿verdad? Y obviamente estamos trabajando y hablando con distintas entidades financieras también, ya que este proyecto tan importante del aeropuerto del Pacífico lo haremos en fases. ¿Qué va a dictar que pasar una fase a otra? Pues obviamente la demanda de pasajeros que tiene que estar muy amarrada con el polo de desarrollo que se va a generar en la zona, con el turismo que se va a desarrollar también en la zona y obviamente nuestros hermanos salvadoreños que viven y residen o tienen parientes en Estados Unidos que más del 50% viven en esa zona también. Entonces todo esto va a ir dictando pues el ritmo. Recordemos que tenemos ya una ley aprobada por la Asamblea Legislativa del aeropuerto y el tren del Pacífico y en lo que respecta al tren del Pacífico ahorita estamos en plenamente estudios de factibilidad, ya vienen los estudios medioambientales también, los estudios posteriores de diseño vienen también. Lo que se está ganando obviamente es tiempo, ¿verdad? Recordemos que venimos de una pandemia donde no solo dependía de nosotros sino que de nuestros países amigos que están siendo cooperantes, que están siendo ellos ayudándonos en la parte técnica también. Pero bueno, vamos caminando bastante en una forma positiva. El aeropuerto del Pacífico va bastante adelantado, como le digo, esperamos dar las buenas noticias y que el presidente Bukele pueda dar próximamente la noticia de cuándo va a poner la primera piedra de construcción, pero van bastante adelantados.